Muchos comentarios y reacciones de la gente, lo que difundíamos ayer, un proyecto de ordenanza del Frente Progresista Cívico y Social en el Consejo Municipal que busca de alguna manera desalentar la promoción de los concursos de belleza. Aquí en la ciudad de Rafaela, nosotros ayer dábamos a conocer la palabra de la concejal Natalia Enrico y también la del Secretario de Cultura del Municipio Local, Marcelo Lassino, que apoyaba esta propuesta. Es más, en Rafaela hace algunos años ya que nos están haciendo estos concursos. Hoy vamos a dar a conocer otras posturas. Sí, porque decidimos conversar con referentes importantes de la moda en Rafaela. En el caso, por ejemplo, dos diseñadoras, una de ellas es Rita Leeman, la otra es Karina Spaggiari. Ellas tienen una trayectoria nacional que va más allá de la pequeña frontera rafaelina. Son diseñadoras, son productoras, están muy involucradas en el mundo de la moda. Vamos a escuchar primero a Rita Leeman, ¿te parece? A ver, yo creo que en este momento que estamos viviendo, lo que menos importaría sería si hay una reina o si no hay una reina. Creo que hay tantos momentos difíciles que estamos pasando, inseguridad, costo de vida, que hoy sinceramente no hay un dinero que te alcance para ver cómo podemos hacer para fomentar más empleo sin que tener la burocracia del costo laboral que tenemos. Si estamos bien las empresas chicas, hace 5 años por lo menos, 4, yo tenía la oportunidad de hacer la final de Miss Santa Fe para Miss Argentina en Rafaela. Entonces, ¿qué es lo que haces? Primero vas a buscar el apoyo municipal, ¿no es cierto? Bueno, primero que me costó, no lo logré hablar con Marcelo Alassino, me atendieron dos o tres secretarios y el último me dice no, dice directamente te informamos que no porque el secretario no está de acuerdo con eso, perfecto, listo, bárbaro, bien. A todo esto me llama Soledad Pastoruti, justo que hacía su fiesta en Arequito y le comento, me llaman para que le coordine, ¿no es cierto?, un salón de la mujer. Entonces le comento, se eligió allá, solucioné el problema. Pasaron unos meses, le encuentro a Marcelo y le comento, ¿por qué? Sí, sí, porque considero que es una discriminación. ¿Por qué discriminación? Porque acá no es que vos vas a elegir la persona, la que se presenta primero, la que se presenta es porque tiene un interés y sabe sus condiciones, ¿no es cierto? Después hoy, hay muchas cosas que se tienen en cuenta para hacer una elección. Le mirás la parte cultural, las aspiraciones que tienen, ¿por qué? Porque van a representar cada lugar de cual de ellas viven a un nivel nacional, en mi caso te hablo. Y después vos ves que toda la fiesta de los pueblos es un evento que le da un glamour a la fiesta, segundo. Todo esto, ¿qué hace? Circula dinero, digo yo, ¿viste? Porque, bueno, yo que estoy viajando en este momento, que tengo la oportunidad de estar yendo a las provincias para elegir las Miss de cada provincia para después competir final en Buenos Aires, moviliza un montón de cosas. La gente que organiza las fiestas, se hace a beneficio de una entidad. La que maquilla, la que peina. Hay una movilización, una cosa tan linda, que realmente es una lástima. Me dan lástima, sí, sinceramente. Porque con todas las cosas importantes que tengan esto en cuenta, no los entiendo. También consultamos a Karina Spagliari. También diseñadora, ella trabaja en este momento muchísimo en Buenos Aires, es productora además de modas, de desfiles. Esto nos decía. A pesar de que en Rafael hace muchos años que no se hace, yo creo la importancia de que esté cada lugar representado por alguien. Todo el mundo cambió, la mujer avanzó. Y no es como que la mujer, como antes que era un objeto, que se presentaba a un concurso. Sino que todo viene cuidado, viene en su lugar. Se puede hacer, se puede seguir representando, por ejemplo, a la ciudad, como hace tantos años que no se hace. Yo creo que si todo se hace bien cuidado, es importante que sigan estando en los concursos de Reina. ¿Por qué es importante? A ver, contanos. Las chicas, por ejemplo, está el modelaje. Les da posibilidad de entrar al mundo del modelaje, les da posibilidades de conocer distintas culturas, les da posibilidades de conocer mucha gente, de crecer a nivel profesional y a nivel económico. Y representar un lugar siempre es importante. Como a todos les gustan los partidos de fútbol, que Argentina gane, o que un club determinado a los hombres les gusta. A nosotras las mujeres nos gusta la reina de belleza, ver qué vestido se va a poner, qué zapatos va a lucir, cómo se va a peinar. Incluso nosotros diseñadores, cuando son Miss Universo o Miss Mundo, incluso Miss Venezuela, que a nivel mundial Miss Venezuela, ellos trabajan desde muy chicas para poder llegar a ser Miss Venezuela, vemos qué vestido van a utilizar, qué pedrería, qué tendencia viene, lo que es alta costura. De todo se saca algo positivo. ¿Vos crees que es discriminatorio esto? ¿Sentís que hay alguna discriminación con la mujer? No, no creo que sea discriminatorio porque se presenta a la persona que tiene ganas de presentarse. La chica que le da vergüenza, es tímida, no le gusta, no se presenta. Bien, de esta manera escuchamos a todas las voces, ¿no? A los que están respaldando este proyecto y los que se oponen. ¿Y qué dice la gente en la calle? Bueno, estuvimos en la calle esta mañana y a ver, ¿qué nos decían? ¿Nos prohibimos o no? No, lo mejor que hay, lo más hermoso que no dio, la naturaleza fue observar y ver a la belleza de la mujer. ¿Cómo vamos a prohibir esas cosas? En la ciudad y en la región y en el país está muy arraigado el tema este de los concursos de belleza. Es decir, hay todo un mercado atrás también. Hay gente que se dedica justamente a todo esto. Habría que ver justamente esa parte del trabajo. Estamos coartando la libertad de trabajo también a un grupo de personas. Por eso habría que estudiar bien el proyecto, de qué se trata en realidad. ¿Te gustan los concursos de belleza? No. No, no los mirás por tele. Están las nenas de 60, 90, 60, los mejores cuerpos. Nunca ves que hagan concursos justamente de chicas más rellenitas o algo por el estilo. Esa sería tu sugerencia. Obvio. Yo soy reina y me parece que primero se debería conocer cómo se maneja el entorno de las reinas. Nosotras nos hicimos todas muy amigas. Para nada no hay discriminación, para nada. Es más, es un concurso donde todas nos hacemos compañeras. Es muy interesante y es más, a nosotras nos encanta participar. Y bueno, no estoy de acuerdo para nada. ¿Puedes contarnos de qué concurso participaste? Bueno, yo fui electa reina de mi pueblo, Humberto Primo, y reina de la Doña Cauda. Y bueno, se basa en elegir una representante que representa la fiesta durante un año. Bueno, llevando los atributos de la fiesta para hacer conocer de qué se trata la fiesta. Y bueno, por eso me parece también que no se debería prohibir, porque es una manera de dar a conocer qué se hace en los pueblos y de permitir a las chicas conocer otros de calidades también.